¿Es verdad que tú como que te da cosa mirar el rojo? No, no acepto, no acepto ningún regalo en rojo. Nadie en mi familia, en mis hijos, nadie puede usar el color rojo. Me inculcaron, no sé, yo nací en Avellaneda, donde está Raza Independiente, donde estamos ahí, y esa rivalidad, esa rivalidad. Yo tengo muchos amigos de Independiente, muchísimos, amigos, amigos. Es una rivalidad linda y es el gran folclore que hay en Argentina del fútbol, ¿no es cierto? No pasar a otras cosas que te apagás mal, a la agresión, nada. Pero por eso prohíbo el color rojo en mi casa.